Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Si es la primera vez que me ves y no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todo Regalame tu like si te gusta este video para apoyar mi contenido en Youtube Dicho todo esto, vamos a ir arrancando con el gran capitulazo del día de hoy En el cual tengo un montón de cosas en mente planeadas Y una de esas tantas cosas es construir una granja de experiencia o trampa para monstruos Como ustedes le quieran llamar, así que lo primero que vamos a hacer para eso Porque necesito varias cositas, vamos a ir hacia la cueva desértica Se acuerdan que habíamos investigado en el capitulazo anterior, así nomás por arriba Vamos a investigarlo un poquito, vamos a tratar de conseguir un poco de iron Vamos a tratar también de levantar los 30 niveles Que como pueden ver mi barra de experiencia casi está a tope Porque me fui al Nether y estuve picando como un campeón un montonazo de cuarzo Y logré llegar a unos 28 niveles Luego con alguna que otra cosita en el horno, también levanté un par de niveles más Así que yo creo que ya, yendo a la cueva esta, picando un poco de carbón y cositas varias Vamos a conseguir los 30 niveles tan apreciados que queremos O mejor dicho, tan... Uff, miren, pero que... ¿Julieta se va? ¿Cómo que... vamos? No, 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 ¿Julieta? Adentro, Julieta, Julieta está empacada que quiere salir afuera, eh No, 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 Julieta Quietita, quietita, ahí está Quedate quietita ahí que después te vengo a buscar Bien, perfecto, tenemos Julieta lista Así que vamos a ir a investigar un poquito esta cueva Que la habíamos investigado así nomás, ¿se acuerdan? Dimos una vuelta más o menos para ver qué cosas podíamos encontrar Y encontramos muchas cosas buenas Así que vamos a ver hoy si podemos conseguir un poco de Iron Levantar estos 30 niveles Y ir a buscar algún buen encantamiento A lo mejor, explicándole, muchos no me entienden Pero el concepto de la granja de experiencia que quiero construir Es igual al... o similar, mejor dicho Al spawn que habíamos construido en Skyblock ¿Se acuerdan? Que habíamos construido una torre En la cual esparmeaban enemigos ahí Caían y quedaban estampillados contra el piso Y nosotros recolectábamos las cosas que tenían Bueno, en esta ocasión no van a quedar los enemigos estampillados contra el piso Porque nosotros queremos conseguir la experiencia Así que van a quedar a un golpe Entonces, cuando le demos un golpe Vamos a conseguir experiencia Y vamos a conseguir las cosas que nos dropeen ¿No es cierto? Bueno, parece que esta cueva era grande Bueno, sí, igual es grande porque hay un montón de bajadas Pero estoy tratando más o menos de encontrarle la vuelta a una zona que no se... Bueno, miren por acá, eh Por acá parece buena zona Pero vamos a tratar más o menos de despejar lo que tengamos por encima Quiero más que nada, ya les digo, conseguir iron y carbón, eh Que eso levanta mucho nivel de experiencia Miren, ya estamos ahí, eh A un poquitito Y ojalá que nos toque un pico con toque de seda Eso sería genial, ¿no es cierto? Vamos a tratar de que nos toque un pico de eso Y si no, vamos a hacer algún encantamiento pequeño Como para más o menos ir relevando O ir tratando de que se vayan cambiando los encantamientos ¿No es cierto? Porque en la mesa de encantamiento Para que eso... ¿Para qué? ¿No es cierto? Para que los encantamientos se vayan desbloqueando Por decirlo de alguna manera Tenemos que hacer encantamientos Si no hacemos encantamientos Siempre va a aparecer el mismo encantamiento Así que por eso de última encantamos algo más o menos Que no sea de diamantito Y podemos conseguir algún encantamiento ya desbloqueado Para un próximo encantamiento ¿No es cierto? Madre mía, qué enredo que hace la lengua, eh Es terrible Ah, por cierto, también estuve gestionando un poco El tema de los diamantitos Me he armado una armadura completa, completa de diamantito Ahora se las voy a mostrar cuando regresemos a casita Y así que ya la tengo lista para encantarla, eh Lo que pasa es que quería hacerlo en cámara los encantamientos Y quería tener todo más o menos gestionado Para hacer la mayor cantidad de cosas que pueda en este capítulo Porque bueno, como pueden ver Las ideas abundan, eh Así que vamos a ver Primero tenemos que conseguir oro Eh, oro, digo Bastante iron y carbón Bueno, por acá ya habíamos andado Así que perfecto Unimos esta zona Vamos a recolectar lo que tenemos por este lado Que había bastante carbón Yo creo que con el carbón Que consigamos Más el iron este que saquemos de la... De casa Creo que del horno luego después se ha fundido Vamos a conseguir los 30 niveles Y vamos a ver A ver si tenemos un poquito de suerte A ver, por acá no hay más nada Perfecto Bueno, creo que si no me equivoco Eh... Bien, porque hay más iron El iron lo vamos a necesitar muchísimo Porque tenemos que construir las tolvas, eh Tenemos que craftear las tolvas Así que yo más o menos creo que igual Con lo que tengo de casa Y con lo que llevamos ahora Uff, tenemos que estar Pero sobradísimos Bueno, voy a recolectar el iron Que había en una zona ¿Dónde me quedó? El iron El carbón que había en una zona ¿Vieron que había un montón de carbón Junto? En una parte Que ahora no me acuerdo Dónde estará, eh A ver si está por acá Había un montonazo de carbón En una zona Había visto muchísimo carbón No lo recolecté Porque seguí inspeccionando Un poco más Para ver hasta dónde Podíamos llegar Y me perdí ese carbón Que con eso creo que Que podíamos llegar, eh A ver si lo encuentro por acá Tiene que estar el carbón Sirigilio Este por aquí, eh Carbón Sirigilio ¡Hilio! A ver Uff, tenemos iron Pero patada, eh Les digo Me voy a llevar este carbón De acá también El carbón fundamental Para levantar los niveles De experiencia Más que nada Bien, tenemos ya Más o menos Vamos a llegar a la mitad Perfecto Viene lento Y encima los 30 niveles Son lentísimos Después de haber muerto Que por cierto También Me habían dicho mucho Que claro Si hubiéramos estado En extremo La serie se hubiera acabado Si hubiéramos estado En el extremo De Java ¿No es cierto? Pero bueno Si hubiéramos estado En el extremo De Java Obviamente que no Hubiéramos hecho Tantas cosas Como las que estamos Haciendo ahora Y nos centraríamos más En lo que sería En lo que sería El juego Tratando de no morir ¿No es cierto? Tratando de no jugárnosla tanto De no ir Tanto con las construcciones Sino que ir más a saco En lo que es la serie Pero por eso Yo me lo estoy tomando Más con calma Todo esto Estamos haciendo Unas buenas construcciones Que creo que valen la pena ¿No es cierto? Si que es tan difícil Así que por eso La zona donde muero Donde me pega algo Ya directamente Vieron que me bajan Casi un montón de corazones Porque está la situación Sumamente dificultosa Pero bueno Creo que eso lo hace interesante Igual ¿No es cierto? Más allá De que no estemos jugándolo En modo hardcore Está copado igual La cosa Así que nada Espero que les esté gustando Como va todo Acá no hay más carbón ¿No? ¿Qué hay acá? Tenemos más aero Miren Lo había visto Bueno Ya más o menos Creo que con esto Estaríamos Yo no sé si me van a dar Los 29 niveles Los 30 niveles De experiencia Porque es muy poquito Lo que me falta Ah De última Podríamos alimentar A los animales Bueno Vamos a ir saliendo De última Lo vamos viendo Vamos alimentando A los animales A ver Si no me equivoco Por esta zona Tendríamos que estar saliendo ¿No? Vamos a ir por acá Por acá Perfecto Por acá Definitivamente No está la salida A ver Ahora es todo un tema Encontrar la salida En este momento Es donde Omar Se pone A buscar la salida Y no la encuentra Claro Porque vieron Como es esto Suele pasar Seguido esto ¿No? No les suele pasar A ustedes De que siempre están Orientados Y cuando necesitan La orientación máxima Es como que Todo se extravía ¿No? Es como que todo Se mezcla Y no se encuentra nada A ver Si no me equivoco Tendríamos que ir Por esta zona A ver Vamos a ir por acá Tratando de buscar La salida Ahora De esta tremenda cueva Que es una cueva Miren acá está la salida Es una cueva Que no sé Que opinarán ustedes Pero para mi gusto Está muy muy buena Hay un montón de cositas Todavía que podemos Seguir explorando Luego en un próximo cap Volvamos seguramente Y ya inspeccionemos Directamente Como para Encontrar diamantitos ¿No es cierto? Hagamos una buena expedición Para buscar diamante Que como les dije hoy El diamante lo utilicé Bueno ahí hay más iron Pero Visto y considerando Que tenemos un motonazo Ya lo voy a dejar A ese iron Y vamos a ir directamente A lo que nos interesa ¿No? Vamos a ir Ya a sacos Miren Y está de noche Bueno podemos recolectar Igual algo de experiencia Mientras vamos Regresando a casa Así que creo que no No va a haber problema Con esto Vamos Romeo No Julieta Esta esta Opale Tranquilo Tranquilo Vamos por acá Vamos a ir despejando Todo esto de zombies Miren tenemos Una momia por este lado Que nos va a dar Algo de experiencia También Sí señor Acá se viene El espadachín La verdad que la experiencia De los enemigos Es muy buena Da mucho de experiencia A los enemigos Bueno pequeño cortecito Otra vez el programa No sé que tiene Está ensañado el programa Esta semana Ha sido medio drástico Con el tema del programita Y que me deja A mitad de grabación No sé por qué Pero bueno en fin No pasa nada Vamos a continuar Vamos a ir regresando A casita Felices y contentos Me pondría a conseguir Algo de experiencia Contra los enemigos Pero contra los enemigos De los enemigos Pero yo creo que Vamos a andar bien Creo que vamos a andar Bastante bien Vamos a ir por acá Ahora con el horno Cuando pongamos A hornear las cosas De paso podemos Alimentar a los animales Y creo que también Los va a dar Algo más de experiencia extra Aparte nos faltan Muy poquitos puntos Yo creo que vamos A conseguir los 30 niveles Vamos a ver si podemos Conseguir un pico Con toque sedoso Que sería lo suyo Vamos a ir con Julieta directamente Hacia esta parte Y vamos a ver Que podemos conseguir A ver Vamos a dejar a Julieta Acá en medio Ya igual no se puede ir Así que no tenemos peligro Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tratar de Alimentar un poco Los animales Vamos a llevar Para alimentar A las gallinas A los chanchiten Bueno que Igual zanahoria Si zanahoria estamos bien A ver Vamos a usar un poco La granja nuestra De cosecha No es cierto que viene bien Miren que genialidad Que es esta granja Dejamos que todo caiga Feliz y contento Por esta parte Y nos vamos a conseguir Bueno el trigo Parece que todavía no vino Lo que más necesito Ahora en este momento Es trigo Así que A ver el trigo Si viene algo de trigo Sería genial Bueno parece que el trigo Se ha decidido En venir lento Ok ¿Viene trigo? No viene trigo Bueno en fin Si no hay trigo ahí Tenemos trigo En la parte de adelante Tenemos un montón de trigo A ver Ahora viene Ojo eh Ojo que viene lento esto Pero bien eh Tranquilos ustedes Que en cualquier momento Aparecen algunas Ahí está Perfecto Miren tenemos 3, 4, 5, 6 Se va regenerando El trigo Y Bueno Mientras Eso se va Se va llenando Vamos a ir directamente A poner Los bloques de iron Que por acá creo que tenía más Si no me equivoco A ver No Ok No pasa nada Creo que tengo Vamos a hacer así Vamos a llenar esto bien a tope Porque no sé si se va a Poner a tope eso Pero por acá Si que tengo más iron Tenemos 29 de iron Bueno los diamantitos Como pueden ver Los he utilizado Casi a todos Les voy a mostrar Me he armado por acá Una armadura Completita Completita de iron Como la pueden ver También he hecho Algunos encantamientos Para Ah no no Encantamientos No he hecho Estuve pensando en hacer Encantamientos O creo que hice uno A ver Eh Si hice este No 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 Esto los teníamos Porque a ver si estoy confundido No me acuerdo si hice Creo que encantó una pala O un pico No me acuerdo Pero era para desbloquear Algunos encantamientos Como les venía contando Eh Si vieron Estos están Acá están los encantamientos Había hecho aquello Aquel encantamiento Que quedó muy bien Después de todo Había quedado copado Que fue Eh Si mal no me acuerdo Fue este Con caída de pluma Para una futura bota O había sido este Bueno no me acuerdo Creo que uno de estos tres Era los que encanté No me acuerdo bien cual era Para que me quedara listo No es cierto Para este cap Bueno y también por acá He armado lo que sería La zona básica Si La zona para mostrarles a ustedes Como vamos a poder armar ahora Una zona de Eh Respawn Una zona de experiencia O una zona de Trampa de monstruos Si A eso lo vamos a ver ahora En un momentito Primero vamos a ir a alimentar A los animales Así consigo un poco más de experiencia Y ya con esto tendríamos casi todo Semi semi listo Vamos a ir por este lado Para la granja de animales De paso van viendo ustedes Las cosas nuevas Que hay en la cueva Que no son muchas Son simplemente Como estábamos Ya más adelante Vamos a empezar a hacer Algunos cambios En lo que sería nuestra casa A ver Vamos a juntar Un poquito de experiencia Con las ovejitas Por este lado Perfecto Muy bien Pin pum pan A ver La experiencia Se levanta bien Creo que va bien Vamos a alimentar a las vacas Que es lo que más necesito Por ahora Porque Las ovejas No las voy a necesitar Para mucho Pero las vacas Si para hacer algunas Decoraciones Con el tema del cuero Y esto que el otro No es cierto Bueno Viene por acá Viene por acá Perfecto Perfecto Vamos vaquitas Tenemos poquito Estamos en los 30 niveles Vamos eh Por favor No me digan En serio Que ya hemos Bueno A ver Vamos a ir a buscar Gallinas ahora Con las gallinas Yo creo que tenemos Que llegar a los 30 niveles Si no me equivoco Miren Wow Que cantidad de gallinas Que hay por acá Este si que es un Verdadero gallinero Y tenemos un montón de huevos Bueno acá me voy a llenar de huevo Como si no hubiera mañana Me voy a surtir Como caramelo Vamos todavía Hemos conseguido Los 30 niveles De experiencia Genial Le vamos a dar De comer a todas las gallinas Así conseguimos Un poquito más También que dice Que nos hacemos De 32 niveles A ver Vamos a liberar alguna Ya que estamos Más o menos Para ir liberando Alguna gallina Consiguiendo también Un poco de alimento Y nos vamos a llevar Algunos Vamos 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 Casi 31 niveles Ojo que Si hacemos 32 niveles Podemos conseguir También Hacer Dos Encatamientos Si Porque bueno Vieron que Con el lapi lazuli Nos saldría uno Tenemos gallina En abundancia Compañeros La verdad que nunca vi Tantas gallinas juntas Miren Podemos hacer esto Y podemos conseguir Más gallinas A ver si consigo alguna Vamos Vamos A ver Allá una Bien Vamos Dos Perfecto Tres Cuatro Genial Venimos Damos de suerte Con las gallinas A ver si cae alguna por ahí Vamos Una más Por favor A ver si cae Vamos Otra Miren Se subió arriba Tres Bien Dos Van por esa Genial las gallinas Por igual huevos Tengo allá un montón Así que vamos a tratar De que salgan todas gallinas A ver No sale ninguna Vamos a tirar alguna Miren Arriba el tejado Tienen suerte Opale Dos ahí Bien Genial La verdad que con las gallinas Estamos de suerte A ver Tengo también un poco de comida Ya estoy a tope con la comida Otra más Bien Fenomenal Y que más Podríamos alimentar A los chanchiten Con las zanahorias Creo que los chanchiten Me van a dar un montón Los chanchiten Estamos foquitos Porque bueno Como les digo No me alimento mucho De los chanchiten Y de la vaca Y de esto que lo otro Uso más Lo que serían Los alimentos Como la zanahoria Y de esto que lo otro Porque es como que sale Más rentable Aunque ustedes No lo quieran creer Sale mucho más rentable Conseguir alimentos De los cultivos Que de esta zona Pero bueno Dan experiencia Así que eso viene Perfectamente Vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a poner Algunas cosas en el horno Yo creo que con esto Tendríamos que tener Más niveles también Miren Uff Que les parece Bien Ponemos esto por acá Esto lo vamos a dejar Por ahora Bueno Las cosas Las vamos a llevar Vamos a llevar las plumas Y yo no sé Si llevar algo más Para encantar Pero no Vamos a llevar el pico Y vamos a ver Si podemos conseguir Que este pico Tenga un buen encantamiento Vamos a probarlo Tenemos acá Como les dije Espinas Caída de pluma Protección Protección Y toque sedoso Tenemos un toque sedoso acá Que se lo podríamos poner Directamente al Al pico Si no me sale Vamos a ver A ver Yo creo que con el pico Funcionaba el toque de seda Si no me equivoco Huele para la pala Nomás A ver Tenemos fortuna Miren Tenemos eficiencia En rompibilidad Le vamos a dar Fortuna 3 Y a ver Que es lo que sale Y después vamos a Ponerle el toque sedoso ¿No es cierto? A ver Fortuna y eficiencia Miren Wow Y vamos a ver Si lo podemos encantar Con el toque sedoso Este que tenemos por acá Vamos a ir directamente Tendría que poner un yunque Por acá Más adelante Vamos a poner un yunque Por esta zona Vamos a ir por este lado Este va a ser un pico Compañeros Que ni se diga No sabía que tenía el libro Este acá En serio De verdad A ver Amigo No me sale ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Parece que no se puede poner El toque sedoso acá Ok Toque sedoso Y protección A ver El toque sedoso No era para lo No creo que es para la espada ¿No es cierto? El toque sedoso directamente Tengo otro pico más por acá A ver Pero lo podemos intentar Encantar también a este Para ver qué es lo que va saliendo A ver Si se puede ¿Vieron que se puede? Toque de seda le quedaría Lo vamos a hacer así Miren Y a ver si me queda Todo esto Eficiencia No A ver Esto por acá Toque sedoso uno Con eficiencia Y perderíamos Lo que sería La fortuna No ¿Saben qué? Lo vamos a llevar así Directamente Los dos picos Tenemos acá Perfecto En este cofre Si señor Tengo todo preparado Tengo los once cofres Tenemos esto Y tenemos esto Perfecto Vamos a hacer así Vamos a craftear Entonces Nueve tolvas Si Van a ver ahora Para que la necesitamos A las nueve tolvas Las tolvas están acá Si Diez me salen Pero no queremos diez Sino que queremos nueve A ver Vamos a hacer nueve tolvas Por este lado Per Siete Ocho Nueve tolvas Perfectísimo Tenemos nueve tolvas Por acá Voy a necesitar Un Cofre más Así que vamos a craftear Un cofre Ah no 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 Ya tengo Bueno no pasa nada Pensé que me había quedado Un solo cofre No sé por qué Pero bueno En fin No pasa nada Este toque de seda Lo vamos a guardar acá Vamos a ir con este Con el día de eficiencia Y vamos a hacer lo siguiente Miren Por esta zona he bajado Y acá he armado Una plataforma De tres por tres Si Que serían nueve bloques En esta parte Vamos a bajar Vamos a sacar Todo esto que tenemos Por acá Wow Que rápido que va esto Es increíble Y por acá también Vamos a sacar estos dos Perfecto Entonces lo que vamos a hacer acá En esta zona Vamos a armar una plataforma Pero con las tolvas Vamos a poner dos cofres Por este lado Para que luego Cuando los enemigos Caigan en esta plataforma Podamos conseguir los ítems Si Porque van a quedar Cuando caigan En esta plataforma Que vamos a construir Ahora de tolvas Van a quedar A un golpe de puño Como les contaba hoy Si Eh bueno Las plataformas Muy importantes Que apunten hacia el cofre Y queden así Vamos a ponerlas así Apuntando estas dos por acá Estas dos por este lado Y ahora vamos a ir apuntando Las otras tolvas Hacia estas otras tolvas Entonces todo lo que caiga encima Se van a ir recolectando Bien Ya tenemos la plataforma de tolvas Esto si queremos Lo podemos cerrar Yo acá lo armé Para más o menos Que vaya cayendo todo adentro Conformemente Lo voy a cerrar Para que no me esparme Nada del estilo Por acá abajo Porque ya veo Que tengo la mala suerte De que me aparece algo Que no queramos por esta zona Y no queremos eso Entonces vamos a ir cerrando Felizmente Y contento todo esto Cerramos por acá Sacamos esto Bien Bien Perfecto Bien Genial Ya tenemos esto listo Tenemos la plataforma de tolvas Todo lo que caiga en esa plataforma Miren Las vamos a testear Para que ustedes puedan ver Vamos a ir poniendo Los 14 de semilla por acá Para que ustedes vean Que todo lo que caiga ahí arriba Se va a ir yendo hacia el cofre ¿Ven? Bien 3, 2, 1 Como pueden ver Tenemos todo en el cofre Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer a continuación Voy a ir a buscar Un par de De Tierra ¿Sí? De bloquecitos de tierra Para poder explicarles Un poquito mejor Lo que sería Lo que voy a hacer a continuación Porque si no A lo mejor No me entienden Y después Los extraviamos A ver Yo creo que por acá Si tengo 64 bloques Genial Vamos a ver así Para que ustedes puedan ver Y me llevaría una pala Fundamental Una pala Vamos a conseguir Una palita A ver Bueno Tengo varias palas Por acá Pero nos vamos a llevar Esta Y vamos a craftear Otra Por si las dudas Vieron que después Si no Ya con esto Estamos listos Miren Crafteamos No voy a craftear De iron Porque las palas No necesito ir rápido Así que no pasa nada Vamos a hacer así Vamos a ir para esta zona Entonces Y vamos a hacer Lo siguiente Compadre Vamos a sacar esto Así les explico bien Opale Este pico es una bestia Pica como si no hubiera mañana La verdad que Súper Mega rápido Es increíble Bueno Desde esta plataforma De tolvas Que es de 3x3 Que le quedaría 9 Vamos a levantar Un pilar Si una torre De 23 bloques ¿Por qué 23 bloques? Opale Esto lo vamos a tener que hacer así Porque Como les dije hoy al principio Los enemigos Van a caer Y van a quedar a un corazón Si nos pasamos De los 23 bloques Ya los enemigos Van a caer Pero van a quedar Muertos directamente Y no vamos a poder Conseguir la experiencia Porque recuerden Que la experiencia La conseguimos Si nosotros Matamos a los enemigos Bueno Una vez que hayamos Subido 23 bloques O bajado Depende de como Se lo quieran construir Ustedes Vamos a armar A partir de este boquete De 3x3 Vamos a tirar Hacia atrás De cada esquina Del boquete Una hilera O una canalita Vamos a armar De 8 bloques Si 8 bloques para este lado 8 bloques para este 8 para este Y 8 para este otro Y luego vamos a armar Un gigantesco cuadrado Si Luego de ese cuadrado Vamos a hacer Unas plataformas Que nos queden De este lado Con 1 2 3 4 bloques De altura Si esto lo tengo Que tapar Con 4 bloques De altura Por cada lado Miren A ver como pica esto Uff miren Que rara pide Que va esto Es increíble Y a ver El toque sedoso Este es con eficiencia Y fortuna Miren Esto pica Como si no hubiera Mañana Este pico Si que da gusto Usarlo compañeros La verdad que Ha sido un buen pico El que nos hemos crafteado Bueno Entonces Como le contaba Luego lo que vamos a hacer Acá Voy a armar Una pequeñita zona De De agua infinita Por esta parte Vamos a hacer así Opale Por este lado Vamos a ir poniendo Uno por acá Y vamos a poner Otro por este lado Perfecto Y vamos a ir poniendo En esta zona Vamos a poner uno así Entonces Lo que vamos a hacer Con esta agua O lo que va a ser La función Que va a tener Esta correntada de agua Es que cuando los enemigos Se generen Van a caer acá Y van a empezar A caer hacia allá abajo Y otra vez Esto que deja de grabar Compañero No se que le pasa Pero ultimamente Me esta dejando en banda Como si no hubiera mañana El programita este Pero bueno En fin Aquí estamos Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es empezar a sacar Las antorchas Como un campeón Y vamos a ir dejando Todo bien oscuro Para que empiecen A aparecer los enemigos De esta forma Los enemigos Van a aparecer Un poquito más lento Que si tuviéramos Los respectivos spawn ¿No cierto? Tendríamos que poner Los spawn por esta parte Otro por acá Y de esa manera Aparecerían un poco más rápido Pero que pasa De esa manera Es que va a llegar Un punto En el que va a haber Tanta gente acá Que esto va a empezar A laguer como un campeón Así que Yo en mi caso Prefiero que esto vaya tranquilo Que se vayan generando Dos por tres Algún que otro monstruo Y que caiga A su tranquilidad ¿No cierto? Por esta zona Y cuando esté acá Yo voy a venir Felizmente y contento Le voy a pegar Un puñetazo Y ya voy a conseguir Un poco de experiencia Y seguramente Que algo Nos va a dejar De regalo ¿No cierto? Así que por ese motivo Voy a armar La granja De esta manera Ustedes como les digo Ya pueden armarse La granja Si quieren algo Un poco más Que se regenere Mucho más rápido Ponerles Spawn Pero de esta manera Funciona al 100% No van a tener Ningún problema Y va a ir todo Muy pero que muy bien Bueno lo que vamos a hacer Ahora Ya que estamos por acá Vamos a adornar Un poquito esto Ya como para ir Terminando toda esta zona Yo creo que tenía Un par de escaleras Mientras esperamos A que se regeneren Algunos enemigos Vamos a aprovechar Yo no sé si ya estará De noche o no Porque bueno Esto va a funcionar Con más eficiencia Cuando esté todo A oscura ¿No cierto? Así que Vamos a ir viendo A fin de cuenta El pico este De fortuna Y eficiencia Creo que es El mejor pico Que he tenido Hasta el momento Vamos a empezar A sacar esto así Genial Y vamos a ir poniendo Escalera por este lado Pero saca con una Con una rapidez Pero tremenda Compañeros La verdad que Una genialidad de pico Tenía que haber guardado Lo otro de fortuna Para alguna pala O algo de por el estilo Pero bueno El toque de seda Pero viene igual El toque de seda Porque podemos conseguir Algo copado con eso Aparte ya tenemos Una pala con toque sedoso Así que Esto viene perfecto Para un pico Viene muy bien Bueno ya tenemos Esta zona así entonces Por ahí le podríamos poner Alguna que otra cosa Que adorne Pero por el momento Esto va a quedar así Ya quedamos a la espera De que caigan Algunos enemigos Por esta parte Acá tengo un problema Existencial me parece Porque el tema De las arañas Creo que se va a poner Medio complicado En esta zona Porque donde empiecen Ay me ha quedado La antorcha aquella No me lo puedo creer Claro con razón A ver esperen Vamos a hacer así Voy a tratar de subir Por esta parte Ya veo que me cae algo encima Y perdemos los 24 niveles Que tenemos A ver vamos a ir por acá Y vamos a sacar La antorcha esta Yo creo que está Todo oscura A ver vamos a subir De nuevo por si las dudas Para corroborar Ya veo que Omar Se olvidó Y dejó algo ahí Que no tenía que dejar Si está todo Ah no miren Pero Omar no me lo puedo creer Omar has dejado Antorchas por todos lados A ver Tengo la palita Ahora si Ahora si Vamos a poner la palita Por acá Claro Íbamos a esperar Como si no hubiera Mañana Y Omar había dejado Ahora si Miren Ahora si Se puso el oscuro Ahora no hay nada Por acá Perfecto Vamos a ir bajando No hay nada de luz No No Perfecto Esta es la poca luz Que hay Por la antorcha Esta que tenemos acá Yo creo que ahora Directamente Si señor Ahora no vemos nada Ahora directamente No se ve nada Así que tendrían Que empezar a aparecer Algunos enemigos En cualquier momento En cualquier momento Alguien va a caer Así que por acá Yo no se si ponerle Algún vallado O algo de esto Por el estilo Por si llega a caer Más que nada Algún arácnido No Sería la cuestión Si cae un arácnido acá Así que nos la va a liar Como si no hubiera mañana Bueno amiguetes Después de haber estado Un buen rato parado En esta zona Como pueden ver Si que ha funcionado Y tenemos Un montonazo de enemigos A solo un puño Para recolectar Nuestra experiencia Y han caído Un montonazo La verdad que esto Si que funciona Como pueden ver Se ha cargado El creeper Toda la cosa Bueno tienen que tener cuidado Con el tema de los creepers Porque la cosa Se puede complicar Un montonazo No me lo puedo creer Esto no estaba en mis cálculos Esto si que no estaba En mis cálculos Parece que el creeper Se puso chistoso Bueno esto hay que tener Mucho cuidado La cuestión Hay que tener Un poquito De cuidado Con esto Porque se puede liar A niveles Insospechados Amiguetes Pero bueno Como pueden ver Funciona No funciona Tan tan rápido Como tendría que funcionar Si tuviéramos Un spawn de enemigos Generados con los generadores De monstruos Si eso funcionaría Muchísimo más rápido Y ahora en este momento Ya estarían cayendo Nuevamente Más enemigos En esta zona Pero bueno Esto funciona bastante bien Para mi gusto Es espectacular Porque no se nos llena De enemigos Esta zona Y podemos ir pegándole De a poco No es cierto Ahora se ha llenado Porque bueno Yo quería mostrarles a ustedes Cómo funcionaba la cosa No eran mucho Pero bueno Eran suficientes Como para que esto funcione Y miren Esto se haya llenado Opa Y hasta tenemos Un disco de música Genial Tenemos Miren Disco de música Gorgeo Que genial esto Bueno la verdad que Espero que les haya gustado Esta granja de experiencia Tenemos 28 niveles Y bueno Después de haber estado Un rato Si seguramente Que van a caer algunos más Si me paro por acá Van a caer También por acá Tuve que modificar Un poco la cuestión Porque se me Quedaban ahí Atrancados Y algunos se me salían Estaba el golem Como un campeón pegando Así que lo que vamos a hacer ahora Para evitar eso Para evitar que se salgan Algunos enemigos Vamos a tratar de poner Un poco de vidrios Por esta zona No quiero que La situación se complique Un poco Y después Tengamos problemas Futuros Con los creepers Y esto que lo otro Así que Vamos a agarrar Un hacha Que creo que tenía por acá Tenía que tener una de iron Bueno no pasa nada Vamos a armar Un hacha de iron Bueno y ahora El iron Donde lo dejé Si no me equivoco Tenemos 7 de iron Pero Bueno si Acá está el hacha Yo sabía que Tenía un hacha Por este lado Bien Vamos a agarrar el hacha Como pueden ver La verdad que los drops Son bastante buenos Nos van a dejar bastantes cosas Así que Creo que funciona No es una cosa No es una cosa que digamos Wow Omar Como funciona esto Que va a full Va recolectando enemigos Como si no hubiera mañana Pero bueno Es como les digo Los enemigos van a ir cayendo De a poquito No van a caer a montonazos Como si tuviéramos Los generadores de monstruos Pero funciona Aparte Esto está bueno ¿Saben por qué? Porque no les va a dar lagazo Van a ir tranquilos Sin ningún problema Por acá tenemos Toque sedoso Perfecto Miren eh Esto del toque sedoso Para esta ocasión Viene perfectamente bien Porque podemos recuperar Lo que serían los cristales Vamos a ir a buscar Un poquito de cristales más Que creo que por acá Tendría que tener Algunos cristales O por lo menos Un poco de arena ¿No? Si no me equivoco A ver Eh Así ya la dejamos lista Y ustedes pueden ver Como queda esto construido Vamos a ir a buscar Un poquito de arena Lo que podemos hacer En un futuro Es a armar un poquito más Esa zona Más automatizada ¿No? Tendríamos que armar Una escalera Para poder subir Hacia donde están los enemigos Que se empiecen a A generar Un poquito más rápido Pero eso ya sería Ya directamente Si que tenemos que tener Si o si Los Como les digo Los Generadores de monstruos Y bueno Yo quería armar esto Así Tranquilo Sin generadores de monstruos Que en algún momento Van a caer Como cayeron todos esos Ustedes tienen que tener paciencia Es lo único Miren si puedo agarrar aquello A ver si cae alguno Que no me hagan quedar mal ahora Tiene que caer alguno Ya veo que me cae una araña En toda la cara En este momento A ver este creeper Hay que tener cuidado Con este creeper ¡Woohoo! Si señor Creeper fuera Conseguimos experiencia A ver Si cae alguno más Ya les digo Esto es cuestión De estar Muy Muy calmado Muy muy tranquilo A ver Ya veo que la liamos Acá Opa Ahí cae Ojo Que cae un arácnido Cayó justito Ahí cae otro arácnido más Bueno Bueno los arácnidos Me parece que mueren A una altura Un poquito Más arriba Que lo de lo normal ¿No? Me parece que mueren A una altura Diferente A la que los De los esqueletos Y los zombies A ver si cae alguno Vamos Bueno ven Es cuestión de ir esperando Ya les digo Tienen que esperar Un rato Y en algún momento Les va a caer en la cara Algún zombie Algún creeper Y cosas varias Así que bueno Mi friends gamers Por acá tenemos Todas las cosas Que vamos recolectando Espero que les haya gustado Esta espectacular Granja de experiencia Trampa para monstruos O como ustedes Les quieran llamar Les mando un fuerte abrazo virtual Y nos vemos Cuando me vean Chau chau